Bienvenidos un día más a Maral Recti, segundo vídeo del día, el primero, canción, colaboración de Jado con Acapella, la virgen, ¿por qué me vibra esto? A la verga, Jado con Acapella y analizado la forma de Maral Recti, si queréis verlo en el vídeo anterior, y ahora tenemos cuando, para mí, el DJ de los DJs, Zone, está en el beat, Batalla de Gacha Free, está en el canal de Deriam Studios, os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor, sí, mi carita, esta vez no disfrutaremos con las rimas, pero diremos qué tal el beat, ¿no?, según la batalla que haya puesto Deriam, vamos al fucking lío, ya lo sabéis que si la habéis visto, varla conmigo de nuevo, sino juntos de la mano por primera vez, 3, 2, 1, let's fucking go, vamos a ver, Deriam, ¿qué nos tienes preparado?, a ver, Zones, el beat, papu, ¡están listos! Ay, ese beat, papu, manos arriba del condado, eh, manos arriba del condado, ah, este guacho está arruinado, ah, ya, 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 como, como, y? Yo quiero ver la mano arriba del condado, desde Mar del Plata le traje este flow pesado, se hace el cordobés, el que está asimilado, se toma un Fernet y dice, uh, estoy repasado, ah, no tenés flite, si lo clamo de nuevo, guacho, en el 1, 2 y 3, vos no sos el representante cordobés, con ese pelo es Justin Bieber, pero con menos fluidez, ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Durísimo, un minuto de shock, eh! ¡Vámonos! El beat de Zone, Canela, pero tiene mejores, el Papu, eh, pero es muy, muy bueno. ¡Ay, chicas! ¡Ahí, chicas! ¡Ahí, chicas! Soy como panqueado, van los ganchos con izquierda Este no vale contigo, tiene un nivel de tierra No compite en Buenos Aires y se va a querer en mi tierra Durísimo Shekka Como lo hace, vos sabes que el tiro rápido y me siento invencible Como Yo soy muy temible Es el lujo, pero yo soy el lujo de Messi en el tiro libre Brutal el minuto de Shekka y el beat, papi Ay, este beat Tranquilo, puedo mostrar que se puede volar en estos vinilos Con la sala medio corta, daje, dos paraje, bueno, va con rap Y he tomado pos para del filo Vamos Tranquilazo, bueno, este MC de la fleve La quiera como clava, bueno, este MC no se viene Entiende que clavo, que es un fan de las redes Y tener más seguidores, no te hace tener más level Hey, bueno, sueno bien tranquilo y bueno Sé que tu tiro lo que es, negros este cuervo Que las clava y en un rato Se me hace el picante, este MC que está en Novato Si llora un año entero, te puedes perder con Papo Vive lo que alía, bueno, es que esa mierda No me va, las clavo como quiera, bueno, es que Tilú nos joderá Yo estoy volando arriba, volando en Andromeda Soy el rey de las técnicas y heredero del Lomeguá Brutal, eh, brutal, ZONE A ver, yo esto no he visto, es de freestyle de Walsh ¿Qué pasa, guacho? Ay, man Este beat mítico de ZONE Brilas como damos, como estamos Le mandamos unas manos, saludamos Estamos todos juntos como hermanos Desde que escucha pop Hasta Pablito Lecano Estamos todos muy bien Metiendo el nivel, poniéndole al 100 Todos los de toro cuando agarra el micrófono Quieren que yo pare, pero sin pregando no Dale, para adelante, que es Lollapalooza Rapeamos con todas, no pongo excusas Negro tomo la merluza Vuelo pa' arriba, no tengo papusa Yendo de frente, salga lo que salga Yo no soy la policía, no disparo por la espalda Yo voy poniendo al cuero acá Disparo con acá, quieren en el tag No puedes conmigo, yo no siento tu pack Estamos tranquilos con toda la gente Titando, que ritmo que sale de frente Me sale potente, inteligente Me cago en la virgen cuando te cortan la cebadez Y te tocan al tiembra de casa ¿Por qué? Sigamos, chicos Y que acá nos dejamos los dientes Yo tengo la casaca Esto es el rap sudaka Que se vengan los que quieran Que no me tiemblan las patas Gracias a la gente de este festival Moviendo la cadera también en la abdominal Joder, me han cortado en mitad Del freestyle de Wolf ¿Por qué tocar el timbre, carajo? Testigos de Jehová, papu Testigos de Jehová ¡Como, como, 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 como! ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, co, po, po! ¡Se te hagan la zona, este vil la de la de zona! ¡Eh, es una voz de vil! ¡Vamos, te vil! ¡Usa remera de basket! ¡Esta persona es el único triple que conoces El del combo del baquero! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Vos contra Catra, de la Faki. ¿Cómo dice? Si quiere ganarme, que lo intenten en la prórroga. Le doy duro, calculeo, yo me siento don Omar. Con el estilo que tengo mi hermano. Acá en Córdoba, el Fernet, gira de mano en mano. Si quiere, después, amigo, te lo convidamos. Pero lo mezcla con Pepsi, que es amigo del arcano. Loco, yo tengo la suerte. Entro como quiero, con la materia inerte. Los anteojos no te salvan de la muerte. Porque este sol ilumina muy fuerte. Así que, cuidado con el cacique. Si quieres probar, vení. Que te acomodo el tabique, vique. Querías que te ubique, ni que fueras tanto negro. Para que el Juan merezca darte un aplique. No, sí, loco. Estoy elevando, andando. Justo que en el blanco, loco. Yo te estoy sentando. Este que es el Catra, mentira. No es verdad. Este que es el Papu, cante de la pubertad. No es verdad. No es verdad. Es muy bonito. Es muy bonito. Que! Que se! Espalza! Por ejemplo. Que se! Que se! Quién es como está microbes? En el futuro, en el futuro, en el futuro! Es un partido, en el futuro. Fama de YouTube, ganaste el quinto de sentir su super cool Si fuiste por lo triste que estuviste en la Red Bull Este beat, papi, este beat sí que corona Este beat sí que corona Joder, este es el de los mejores, papu Va por 4, 4, 4 Y en 3, 2, 1, tiempo 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 A ver, a ver este beat, papi Doble tempo era beat de doble tempo Y en 3, 2, 1, tiempo Como te voy a ver, como te va caer, como te no quea Se está disfrutando, hasta baila sin chuty rapea Con esa la mate porque sabes que te fundo Y tú qué me vas a contar Quieres saber qué se siente en una internacional Pues cómprate unas gafas de realidad virtual ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Luego le detecta ese doble tiempo Papu! ¡El de tu hacer que hace freestyle y te escupe! ¡Luego tiene en esto! ¡Muchas gracias! ¡Sos el mejor! ¡Esto son puras falacias! a copiar y en esto dan la sentencia, un campeón medio que hoy te deja en evidencia Vámonos Es que también suena la Red Bull, la partió muchísimo con las pases No te doy en perra, se me ha chorizo, dice esta nena, aprende a caminar y sacrifica mi carrera Pero mejor cuando ya, parece ser problema, que me dice este golpe Me ganan el quito porque nadie me la pote, fue que una cosa de ganar, y otra cosa que te bote Te quedo todo roto, te pene puro roto, pero bueno, me ganan el puerto la nacional Pero este fatal fue hecho para un profesional ¡Oh! ¡Bien! Lo hay que todo por el tío Pueden botar total, que quedo tranquilo, miren para abajo, pero que bajar, ¿no sabes lo que quieres mirar? ¡No puede duro la verdad! Cuando Nacho modula, re puta madre, Nacho sin modular, se quedan a las puertas Nacho modulando a ganar a la regional, será cabrón Lo dicho chicos, Sony, ojalá esté en este internacional, supongo que sí, que se hace en Argentina Sony los beats, es algo muy, muy importante en una batalla, un beat mediocre, un beat malo Va a hacer que una batalla no sea tan cebada, no va a contagiar ese ánimo, un beat cebado Puede que luego se haga un batallón memorable Así que nada chicos, muchas gracias a todos por estar un día más aquí, como hará el reto y sin más dilación Hasta el siguiente video, ¿no?